miren amigos un casete de john lennon waltz and brights, paredes y puentes creo cuadrofónic de 1974 en mi record limited, dicen que estan limitados, estos si y esta, esta nuevo, no lo han abierto puede bajar el precio un poco no lo habia visto, necesito usarlo menos para que no se rompa porque este no ha mal tratado, van a valer menos ahi estan mis amigos, estos para los que estan muy jovenes, que son millenials o algo asi, habia unos radios asi, mi mamá tenia uno unos radios que a este le metes asi y escuchabas musicas, se lo ponen asi como creo que había un videojuego igual, no me acuerdo que si era el nintendo alguno o algo asi que se metian tambien los casetes asi asi sera igual se oia la musica asi esta, aqui estan las canciones yo lo voy a guardar para que no se nos siga maltratando ya se me rompeo y aqui no, ni siquiera habia visto bueno, bueno yo lo voy a guardar, guardaba, guardaba costaba 49 centavos en 74 supongo